¿Qué es el modelo de agencia que va a imperar en los próximos años en nuestro país y lo que realmente necesitan los clientes hoy en día? Nosotros desembarcamos en Madrid para traer nuestro concepto de comunicación que es el Abode Below. Al final lo importante son las ideas y las ideas no tienen que estar delimitadas por una línea. Lo importante es crear ideas diferenciales e identificar la idea en qué medio y en qué soporte va a tener mayor visibilidad y mayor eficacia y construir a partir de eso. Los últimos años hemos crecido y el año pasado que fue un año muy complicado para todos, por lo que todos sabemos que es la crisis, fue un año muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una manera de hacer que está ayudando a muchos clientes en un momento muy complicado para ellos. Nuestro objetivo es entender el modelo de negocio de nuestros clientes y aportar el valor en ese modelo y sobre todo aportar ventas. Es un momento muy complicado para todos, es un momento donde la necesidad imperiosa de vender cada vez es más acuciante y ahí es donde nosotros estamos focalizados. Las ideas tienen que ser ideas que realmente tengan un ROI positivo, si no, no son ideas. Podemos aportar una manera distinta de hacer comunicación apoyada en las nuevas formas y en los nuevos consumos de los consumidores a nivel de medios, a nivel de publicidad y de comunicación. Nosotros aspiramos a aportar, a entender muy bien el negocio de nuestros clientes e intentar aportar valor en su negocio. Estoy convencido que ese modelo es un modelo que va a triunfar y el modelo de las ideas es el camino por el cual tenemos que construir las agencias, es lo que nos piden los clientes, es lo que nos va a diferenciar y yo estoy convencido que Carrots está en una posición fantástica para dar ese servicio. Ideas y valor al modelo de negocio de nuestros clientes. La clave, la estrategia, la clave está en generar tráfico al punto de venta desde internet, generar conversión a ventas y sobre todo también poderlo medir. Yo creo que uno de los retos actuales es crear unos sistemas de medición fiables y que sean comunes para todos los anunciantes y que eso nos permita a las agencias poner en valor todo el trabajo que hacemos. Para nosotros lo importante son las ideas. Creemos que hay una crisis de ideas muy importante hoy en día y que las ideas tienen que estar por encima de cualquier línea. Lo importante es entender el problema que tiene en cada momento el cliente y dar la respuesta con ideas que sean ideas que estén enfocadas al objetivo real que nos ha planteado nuestro cliente en cada momento. Nosotros siempre decimos que lo importante de las agencias es saber en todo momento donde están los consumidores, entender los medios donde están y a partir de ahí construir los mensajes de nuestros clientes. Nosotros ofrecemos toda la comunicación relacionada con el mundo digital, con el mundo 2.0. Ahora está creciendo mucho y hay mucha demanda y mucha necesidad de conocimiento de las redes sociales. Las redes sociales tienen un potencial muy grande a nivel de comunicación. Nosotros decimos que en el futuro habrá marcas que no tendrán por qué tener sites corporativos o webs corporativas y tendrán mucho más sentido que estén con una presencia muy consolidada en el mundo de las redes. Estamos creciendo mucho en el mundo de la comunicación en redes sociales. Lo importante en todos los medios digitales o todas las oportunidades que nos dan los medios digitales es construirlo en base a ideas diferenciales e ideas potentes. Y lo que está claro es que lo importante es la idea y luego cada necesidad de cada cliente te lleva a aplicarla a un medio a otro. No es lo mismo estar en Facebook que estar con una aplicación en iPhone o estar patrocinando algún juego. Estamos construyendo con clientes estrategias que van desde el mundo 2.0 pasando y generando tráfico al punto de venta para consolidar el consumo de nuestros usuarios o de nuestros consumidores. Es lo mismo que hace unos años el debate de hay que estar en Internet, no hay que estar por estar. Todo se tiene que construir en base a una estrategia sólida y sobre todo construirlo en base a conseguir y a generarle valor a nuestros clientes y que nuestros clientes generen valor a sus consumidores. Esa es la clave. Y no todos los clientes tienen que estar en función del negocio, tienen que estar en las redes sociales. Es un medio que cada vez va a tener más importancia. De hecho, el incremento de tráfico a través del móvil en este último año ha sido exponencial y va a seguir creciendo. Y creo que juntamente con el fenómeno de las redes sociales y más concretamente en nuestro país, con el fenómeno de Facebook, yo creo que van a ayudar a dinamizar el mundo de la comunicación y de la publicidad en nuestro mercado. Yo creo que tiene que haber un cambio importante en la mentalidad de los clientes. Es verdad que es uno de los medios donde hay más consumo y más tiempo de consumo, pero es uno de los medios con menos inversión. La diferencia entre inversión y consumo todavía está muy desproporcionada. Yo creo que eso va a tender a equilibrarse en los próximos años de una manera mucho más rápida de lo que ha sido hasta ahora y va a dar muchas oportunidades a muchas agencias y muchos anunciantes de realmente hacer las cosas francamente bien.